¿Qué tal? ¿Cómo siguen pasándola ustedes? Con el programa Música, Cultura y Deportes Televisión por este canal Net Televisión que lleva muy lejos la señal. Recuerden que la interpretación que el programa Música, Cultura y Deportes Televisión hace de los comentarios es pura, casi inocente, porque así lo pide y merece el común de las personas que buscan una correcta y constructiva orientación. Es decir, no somos ambiguos aquí en Música, Cultura y Deportes Televisión. Estamos muy claros, muy definidos, muy exactos en lo que se le comenta a todos ustedes y ustedes al sentir que eso es cierto están ahí con su televisor encendido. Es el toma y dame. Hacemos el trabajo, lo reciben y hay una respuesta. Y como buscamos precisamente esa orientación, vamos a hacer un comentario que ojalá y sea el final sobre las relaciones entre padres e hijos. ¿Recuerdan el comentario inicial? El gigante, la gigante de la casa, cállate, no hables. Y el niño con aquel gigante baja su cabecita, baja la mirada y aguanta calladito. ¿Qué distinto sería cuando se le dice mi amor, mi vida, mi consentido, mi cielo, equis? Y se le dice lo mismo, pero con carácter, sí, por favor. Porque esas palabras permiten agregarle carácter. Y en alguna oportunidad decíamos algo que, bueno, no está en la cuenta, pero lo recuerdo en este momento que le hago a ustedes ese comentario. El autor del bestseller que recorrió el mundo, un norteamericano, como para variar, recorrió el mundo el bestseller del hombre que cambió los parámetros de la educación de los hijos y de las enseñanzas en las escuelas. Ustedes recuerdan que a nuestros papás, nuestros abuelos comentan que nos daban con una regla para que hiciéramos bien las cosas. Los profesores tenían el permiso del papá, de la mamá, del Ministerio de Educación para regañar incluso a un muchacho, corregirlo y sentarlo, equis, y enseñarle educación. Eso hubo un científico norteamericano que escribió un libro que llegó a ser un bestseller en el mundo que contradijo aquello, dijo que no era necesario. Solamente las palabras de mi vida, mi amor, mi consentido, que le acabo de hablar a todos ustedes, pero sin carácter, sí, sino sencillamente desde otro punto de vista. Cuando ese libro cumplió, creo que 50 años, son las cosas de la vida, cumplió 50 años y el gobierno de los Estados Unidos, al autor de ese libro, un bestseller universal, hizo una reunión con todos los medios de comunicación, radio, televisión, a ver qué nos va a decir ese científico, ese ilustre, ese técnico, ese hombre preparado para todos esos temas, el hombre que cambió ese patrón cultural de la educación en el mundo. Y ustedes saben cuáles fueron las palabras. Y eso no lo hizo, no lo dio a conocer los canales internacionales, ni lo dio a conocer los canales nacionales, lo que les voy a decir a continuación. Sencillamente porque pareciera que en estos canales regionales nos interesa más la cultura y la formación de ustedes que a los canales nacionales. No sé por qué, señores. Analícenlo, piénsenlo, tomen en cuenta las palabras de ese científico. Y se me va a ir por aquí el comentario que inicié, pero que tiene que ver con lo mismo, señores. Fueron, señores, quiero decirles una cosa, que tengo pena con ustedes, hoy lo digo aquí. Lamento decirles que he sacado a la conclusión que mi libro no sirve, que mi libro hay que echarlo para un lado, que la educación no está funcionando en los niños, que el país y el mundo se ha descompuesto. Y cuando habla de su país, habla de los Estados Unidos, porque era norteamericano o es norteamericano. Pero también enfocó el mundo. Mi hijo, mi hijo no, mi libro fue una equivocación. Se quedó todo el mundo así. Tenemos que volver al pao-pao, decía ese señor en esa cadena. Ahora, no el pao-pao, le agregamos aquí en Música, Cultura y Deportes, como el comentario que le hemos hecho varias veces de este tema, no el pao-pao de marcar a los niños, de darles con una correa hasta que boten sangre, no hablarles las orejitas y levantarlos así como hace muchas personas, no bajarlos en los autobuses con tanta fuerza por un bracito que se le puede desprender, o porque la mamá o el papá están bravos, lo agarran del bracito y lo suben a otro autobús también y le pueden desprender el bracito. No es eso lo que quiso decir ese científico. Lo interpretamos aquí en Música, Cultura y Deportes. Es tratarlos con cariño, pero con carácter. Y aquí, en este programa, en diferentes oportunidades, en otros canales de televisión incluso que ha salido, les he recomendado que a ese niño, yo, Guillermo Ceballos, locutor, periodista, responsable de este programa, de lo que se dice, les he dicho que a mis hijos, tengo un niño de 8 añitos y una niña de 10 añitos, cuando tengo que reprenderlos, agarro un periódico, dos, tres hojas de un periódico y con ese periódico les doy. No es nada, no es castigarlo, pero si hay un reflejo en ese niño, es para mi papá, además de que me dijo, me habló con carácter, con un periódico me da, por mi rabito o por mi espaldita, quiere decir que me está castigando. Y si me está castigando es porque acabo de hacer algo malo. Y si acabo de hacer algo malo es porque tengo que corregirlo. Ahora, si nosotros atacamos nuestros hijos como unos gamberros, como una gente mala, como una persona que los trata como si no fueran nuestros hijos, entonces queda el resentimiento, señores. Por favor, les dejo esa reflexión porque se está terminando el programa, ya me hicieron la seña, no hay más, apenas inicié, hice el inicio de este comentario final, pero esto se me había olvidado, tenía muchos años que no lo comentaba, señores, tenía muchos años que no lo comentaba y entonces, bueno, tenía que hacerlo porque hay cosas que tengo en el disco duro que usted tiene, en la cabecita que usted tiene, que también lo tiene la mía, y me viene a tiro, dependiendo de lo que esté hablando y con puntos y comas, como les dije, en alguna oportunidad sale para ustedes. Y esas fueron las palabras de este autor, de ese pet seller que llegó a ser internacionalmente y que cambió la educación. Aquí estamos haciendo, digamos, una recopilación de una interpretación de aquello. Estamos hablando que hay que ponerle carácter a los niños, pero no hay que masacrar a los niños, no hay que obligarlos, no hay que ofenderlos, no hay que, digamos, sí, ofenderlos, menospreciarlos y cosas, como sí hacían muchos maestros y profesores de aquella época con la regla, sí, y con los castigos. Porque si ese castigo, esa regla, era un toque y una autoridad y un control y un llamado de atención, sí, pero sabemos que había los que le daban duro a los niños. Yo no sé si a ustedes, si es adulto, a mí me dieron, porque yo no soy un muchachito, sí, y me pararon en una esquina con un gorrito castigado y cosas por el estilo. Eso es lo que hay que evitar, señores. Lo mismo, en aquella oportunidad, era aleccionador, sí, porque era obligado y nuestros padres lo autorizaban. Ahora nuestros padres y las leyes del país no lo autorizan, pero no sé, por favor, vean este programa y repítanlo y ojalá que lo graben y en cualquier momento les voy a repetir estos comentarios porque estamos mezclando varias cosas a la vez. Estamos mezclando aquello de el carácter que nosotros debemos tener ahora, voy a tratar de repetirlo para darle punto final al programa, el carácter con aquella hoja de periódico, el cuerpo de un periódico, solamente tocar a ese niño y ese niño va a reflexionar. Pero si usted le da, lo toca con el periódico y encima de eso le dice mi amor, mi vida, mi consentido, pues no lo está enseñando tampoco, ¿sí? Porque es un niño muy sencillo. O es que usted y yo no fuimos niños también y no sabemos interpretar lo que nos dicen. Es un niño y si es un niño no sabe. ¿Saben a qué se dedican nuestros niños después que usted los castiga, los maltrata? A ver comiquitas porque lo de ellos es eso. Hasta los 11, 12 años los niños lo único que saben es comiquitas, juego y distracción. Ese tema de las comiquitas en el próximo programa que toquemos esto lo vamos a ampliar un poquito más porque sé que a ustedes les quedan muchas cositas por dentro. Nosotros también. Quisiéramos alargar esto una hora pero bueno, no se puede. Es televisión, hay publicidad, hay muchas cosas que son importantes. Pero quiero que sepan que este equipo de apoyo de este programa está contento que ustedes tengan el canal de televisión nuestro. Aquí le estamos poniendo corazón. Para los niños que hoy hablamos mucho un besito si no al papá y la mamá se los va a dar y les va a comentar cosas que nosotros hicimos y mucho papá y mucha mamá van a cambiar niños. Tengan la seguridad. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Chao. Adiós. El próximo programa que es pronto. Adiós. Adiós. ¡Gracias!